Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minimum, desde Eredur Te lo voy comentando, que luego después, si no, es una de las preguntas más típicas que me hacéis Que en qué servidor estoy Creo, creo, que a lo largo de una serie de 156 capítulos Ya se tenía que saber, pero bueno Vale, vamos a ver Tengo que recoger las 10 hojas de hemofolia esta, vale Que me hacían falta para el tema de lo de la mochipa esta, o sea Que por lo que está viendo, es como una... Es que lo llevo encima, o sea, me han dejado el cadáver del muerto para que lo lleve yo Es esto Mochipa es un pisazarpas, o sea Exactamente esto es como un perro, ¿no? O algo así Pero rollo para esta gente, ¿no? Se le ve así, no sé ¿Por qué tienen eso de mascota? O sea, se ve feo El caso es que el pisazarpas murió Y hay que resucitarlo Así que bueno, pues vamos a ver A ver qué nos dan Me han mandado que vaya por aquí Pero... Pero yo para mí que teníamos que ir hasta la cuna de la vida, ¿verdad? Vale, pero del todo Andá, vamos a... Vamos a coger un transporte y vamos a dejarnos las drogas Que si no, me pego la hincheta a caminar Para nada Bueno, ante todo Muchísimas gracias por toda la acogida que ha tenido La nueva serie en Twitch Que estoy haciendo Estoy subiendo una mecánica a vapor Visteis el primer... Bueno Directo, ¿vale? Porque eso no son... No son episodios exactamente Lo podéis ver en YouTube Porque lo resubí El segundo está subido directamente ya en Twitch ¿Vale? O sea que... Si queréis podéis entrar y lo podéis ver Vamos a ver qué tal Arrea Pues no... Pues no hay sitio donde coger la mierda esta Venga, vale Diez tengo que coger Perfecto Aguanta, aguanta Ahí Perfecto Muérete, anda Luego pues vienen los toquecitos tontos esos que me dan Que al final me revientan Míralo, míralo Pero... ¿De dónde salen tantas lombrices, tío? Esto es patito Te lo regalo Escozar Esta es la mierda Buenas, Dae A ver, una cosilla Ya aprovecho, ¿vale? Porque este vídeo se subirá dentro de un rato Y estará antes de la hora A las cuatro y media ¿Vale? Cuatro, cuatro y media Estaré en directo En Twitch Lo pongo ya por aquí Cuatro y cuarto, ¿vale? Voy a poner cuatro y cuarto Porque... Porque es eso O sea que es más o menos entre las cuatro y... Y cuatro y media Así que a las cuatro y cuarto estaré por allí No obstante, ya sabéis Lo anuncio a través de Twitter, etcétera O sea que... Si en un momento dado tenéis dudas Simplemente con que os metáis a Twitter Lo tenéis A ver, no es necesario utilizar... Eh... Twitter tampoco O sea, lo podéis mirar a través de Facebook Se publica automáticamente también en Facebook Si ponéis lo de Daiminion en las nueve tablas Os va a salir también en... 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 Facebook Es más, si ponéis búsquedas Relacionadas con la palabra Daiminion en Facebook Salgo yo Ahora van a salir 15.000 babosillas de estas, ¿no? ¿O qué? ¡Madre de Dios! ¿Pero qué os pasa a vosotros? ¿Queréis morir? Vale, si no se me olvida estaré allí Espero que no se lo olvide Ya lo veremos Ya lo veremos Pero vamos, ya os digo O sea, mi intención es eso Hacer una serie en Twitch Porque me apetece utilizar Twitch O sea, lo digo en serio Me gusta... Me gusta YouTube Pero me gustan mucho las herramientas de Twitch Ahora Una cosa es que me gusten las herramientas de Twitch Y otra cosa es que me gusten La calidad que da Twitch ¿Vale? No da una calidad... Suprema tampoco O sea, me refiero Tú puedes grabar Y grabas al máximo ¿Vale? Pero luego después ya sabéis que hay un... Lo que se llama el bitrate Que es la tasa de transferencia de datos Que puedo subir yo a Twitch Y es un poquito inferior a la de YouTube Eso quiere decir que al final se pierde información ¿No? O sea, que no tiene toda la calidad que debería de tener Mientras que YouTube... No me acuerdo cuánto era No sé si eran 3.000 y... 6.000 o 6.000 y 9.000 No me acuerdo exactamente Pero sé que no... No está todo lo bien que podría estar Podría estar bastante mejor Pero bueno, tengo que trastearlo un poco Y... Y miraré porque... A lo mejor puedo subirle todavía un poquito más Porque lo tengo por defecto Y creo que... Creo que está... Todavía... Vamos, como que me permite subirle un poco más No quiero morir No es mi intención Not today Joder Me voy a quedar de estas No es esto aquí Me debería poner más cerquita Ahí ¿No? Si digo que te tecla, hombre, amigo He fallado... Mucho O sea, pero... Mucho No... Que te conozco Que roya me da cuando me botan, tío Oh Fuck Muere Vale, nos separamos un poquito Cogemos mientras tanto esto Ah, no me acordaba que salían de estas Un orbax A fin de cuentas Wow Objetitos ricos Papá quiere objetos Y nada Un poco lo que... Lo que os dije O sea, voy a estar subiendo más juegos Y más cosas De hecho Eh... Estuve anoche haciendo pruebas Porque, eh... Como sabéis, os dije No No Cuéntate de ahí Bueno, deberíamos cargarnos A todo esto de aquí, ¿verdad? Venga Y otro de estos Para que muera Todo lo demás que quede Vamos a cargarnos al garrat Este Tío, es que me hacen polvo Con las potas esas De verdad De verdad Que me hacen polvo Míralos Macho, que me revientan a mí Me da puta rabia A ver Lo enganchemos bien Ahí Ahí va a pillar bien Uh Qué cerquita está De todo Todavía quedan Bien Ya Perfecto Uf Madre mía Hemos tenido aquí un par de pulls Curiosos Y yo te digo Eh... Ahora Ya sí Por fin me puedo centrar En lo que os iba a decir Ahora depositamos chipa En el aura De la vidante La orquidacea vitae Ay Hay que entrar otra vez Al... Venga Vamos para allá Vamos a recoger todo esto Que he dejado esto sembrado de mierda Ne 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 Y Y eso Me puse ayer a hacer pruebas Con el fear Que como te dije en el directo Eh... Tiene Tiene un temilla Y es que no No puedo grabarlo Eh... O sea Es un poco extraño ¿Vale? Si yo lo grabo en directo En lo que es el programa Que utilizo para grabar en directo No lo pilla ¿Vale? O sea Pilla la pantalla en negro Y... Y ya está O sea Y se queda la pantalla en negro Entonces No puedo... No puedo hacer directo del juego Y si lo grabo Y si lo grabo con el programa de grabación Normal y corriente A ver Echa un montón de acá What would you What would you do Este apete que me revienta Venga ya está A morir Si lo grabo con el programa de grabación normal Entonces resulta que lo que es el... Voy a coger la bota esta A ver cuántos encajes tiene Resulta que me sale Pero... No encaje nada más Puda Me sale con un... Con una resolución de 4 tercios O sea Me sale en 4-3 Es horroroso Entonces No lo sé Al final creo que lo voy a grabar en 4-3 Pese a que me parece cutrísimo ¿Vale? Porque me parece cutrísimo Pero es que Me ha resultado tan... Tan interesante el juego En cuanto a lo que es la historia Que joder Tengo ganas de jugarlo O sea Tengo ganas de enseñarlo en el canal Porque Tiene una pintaza bestial Pero es una puntada Por cierto No sé si lo sabéis Este... Fin de semana Si os lo del evento de brujas No lo he hecho Pese a que luego después me diréis Que tío Que el equipamiento ese estaba muy bien Que tal, que tal Vale, vale Sí Completamente de acuerdo Pero es que como lo suelen colocar en fin de semana Yo en fin de semana Tengo un huevazo de cosas que hacer Pero un huevazo O sea No os hacéis una idea Yo ayer terminé de trabajar Las 11 y pico Entré a las 5 O algo así Pero es que venía ya De estar también el viernes De... Bueno X cosas, ¿vale? De mi vida diaria Entonces Bueno Pues me hace un poco Un poco agónico El tema de De también Hacer evento y tal Que es repetición Tras repetición Voy a poner eso ahí Pero no hace falta Es solamente para mí, ¿vale? Vale Ven Una Y dos Ya está Muertecito Así me gusta Así es como más me gustan a mí los guardianes Muertos Vale ¿Qué tenemos ahí? Vale Pensaba que venía el élite El élite está ahí atrás Así que... De hecho desde aquí yo creo que le doy Míralo Lo siento amigo Estás a distancia de tiro Vale Otra luz anímica de estas Ya me quedan 5 Eh Aquí hay sabiduría Sabiduría y fragmentos Me parece muy bien Juntados, juntados, juntados Así en línea Gracias Ahí está La verdad que me ha gustado mucho lo del mecánico Lo del tema de las... No Muévete Muévete Coño Qué maníaco lo de quedarse ahí dando golpes Tío Me revientas Lo sabéis, ¿verdad? Uf Ya está Me da tiempo a hablar Y todo Y echarme la poción Eso es mi nivel Uf Vale, otro ¿Qué pasa? Que hay un élite por cada... No sé dónde está el élite Estoy disparando un poco así Vale, estaba ahí ¿Ya está todo? No, por aquí quedan Ya está todo Ahora sí Maravito pedido Vamos a coger esas botas De nuevo Para ver si Me sale alguna que tenga Un objetito blanco Que tenga bien de... De encajes Estas no tienen encajes Tío Ala, uda Ay Vamos para allá Bueno, pues eso Este fin de semana fue el evento de brujas Y el fin de semana que viene, creo Que cae en fin de semana Semana no recuerdo Va a ser el de lobos ¿Vale? El de luna llena Y... Lo siguiente Es el evento de los invencibles ¿Vale? El del Circus Monstrorum Ese, si mal no recuerdo Era el... El que tocaba Así que... Bueno Pues tres semanitas Con eventos ¿Los voy a grabar? No, no creo No creo ¿Vale? Ya los hemos grabado Otras veces Y no sé ¿Los voy a jugar? Pues tampoco lo sé Depende de cómo me pille No lo sé No lo sé A lo mejor lo hago alguna vez Con la enana En directo Si es posible Eso si es posible Que lo hagamos Pero ya en esta serie Ya lo hemos grabado Varias veces Todo eso Aunque me lo pasé bien Haciendo el de los invencibles Porque está... Está chulo La verdad El evento Pero... Eh... No creo Vamos a darle ahí Fortiflofo Vamos a comer una No... No era eso lo que quería Y lo sabéis Uh... Ha sonado una campana ¿Le he dado la campana en serio? ¿Y ha sonado? ¿Hay una campana aquí o algo? Ha sonado una campana ¿Lo habéis oído? ¡Monte anda! ¡Ay! Eso es Vale, ya tenemos los cinco élites Claro, si no han parado de salirme élites ¿Cómo no lo voy a completar? Vamos, si no lo completo es... No quiero matar al destructor No me apetece Vale Llave del santuario Esta vez se me acordaba de recogerla Yo he ido a una campana, tío Mírala, mírala Si se la ve desde aquí ¡Hola! ¿Cómo está usted por ahí? ¿Se ha liberado ya de las dianas? Estaba ahí enredadísima No obstante, aunque lo mate En cuanto salga me lo voy a encontrar igual ¿Vale? Porque se resetea, creo, el mapa o algo Porque siempre aparece eso Petado de enemigos No entiendo por qué ¡Uh! Café Vale, vamos a depositar aquí a Mochipa ¡Oh! Es rean... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero serás maricón? Hostia, hostia, hostia Espérate, espérate Que me revienta ¿Qué le pasa al pisazarpas este? ¿Qué pasa contigo, negro? Qué bueno ¿Quién tiene un velociraptor de estos guarros como... Como mascota? ¿Quién se le ocurrió la felicidad? ¡Oh! ¿Quieres dejar de darme golpes? Que estoy en edad de estudiar Venga Ya está, ya está, ya está Muere ¡Anda! Y tira a tomar por culo, Mochipa ¡Joder! Bueno, ¿entonces ahora qué? ¿Cómo le cuento yo a la niña que he reventado a su velociraptor? Dominion, el poder de mi templo es débil El equilibrio del mundo ha sido quebrado Traedme los tres elementos del crecimiento Agua, tierra y luz en su forma pura Conseguidmelo y aniquilad a toda esa bandija que os encontréis No tenía más misiones, ¿verdad? O sea, ¿no había otra cosa que hacer? No 15, 15, 10 ¿Qué voy a hacer? Un manto Esa es tu idea Que haga un manto ahora O sea, hay que matar guardianes Hay que matar orbax Y hay que matar sanguijuelas De esas hay un puñado Vale Bueno, vamos a ir a hablar primero con Iztac Vamos a devolverle los restos de su velociraptor reventado A ver qué le parece Que haya reventado a su velociraptor Venga Vamos para arriba Ahora vamos con este hombre Ah, sí que le habéis dado hemofolia a mochipa junto a la orquídea sagrada Y mochipa se ha convertido en un no muerto Lo habéis matado o no Pobrecito, algo tenemos que haber hecho mal No le contéis nada a Taneci Pues nada Quizá no era suficiente hemofolia A fin de cuentas, las crías de pisazarpas Tienen una constitución excepcionalmente robusta Haceos con más hojas de hemofolia Y repetid el ritual junto a la orquídea Espero que funcione por el bien de Taneci Me preocupa su estado de ánimo Ah, y otra vez llevo el muerto encima O sea, lo reviento Y luego después me lo guardo en la mochila Tío, la mochila esa os lo digo Desde que empecé el juego Ahora tiene que oler por dentro Mal, mal, mal O sea, muy regulero Entre todas las mierdas que hemos ido echando En la especie de fardo Que no sé dónde lo lleva Creo que lo lleva en este lado, ¿no? O algo No sé, pero tiene que oler eso A rayos No me hagáis mucho caso, ¿vale? Pero yo creo Yo creo que eso de llevar muertos en una mochila A lo mejor no es de las mejores ideas No sé Pero bueno Oye, como es un juego Pues nada, venga a echar cosas en la mochila, ¿no? Vale, ahora cuántas hemofolia hay que recoger 25 O sea, ahora habrá que recogerlas todas Me juego pelas Pero como tenemos la otra misión de mierda De tener que ir cogiendo los 15 esos Pues ya está Me A ver Bueno Por lo menos me han dado uno, ¿no? Parece ser Tierra fertilizada, efectivamente 1 y 15 Bueno, si está fuera de la proporción No estaría mal tampoco, ¿eh? O sea Voy a ponerme esencias azules Quiero hacer esto rápido No quiero tirarme ahí 25 veranos Haciéndolo ¡Oh! ¿Me mata de un golpe? ¿En serio? ¿Me hace un insta kill el puto escorpión ese? Por cierto, no sé si os he contado la vez aquella Que fui a... ¡Ah! Y se resetea Maravilloso ¿Y qué más? Anda, muérete Hostia, ya iba a hacer la ulti esa, ¿eh? ¡Qué puto! Vale, muérete Bueno, fui a una tienda de animales ¿Vale? Siempre me... O sea, a ver Me parece por un lado Cruel, ¿no? Pero por otro lado me parece... Me parece bien para que la gente pueda verlo, ¿no? Pero sabéis que ponen normalmente vitrinas Con los animales De hecho, aquí en España ahora ya se ha prohibido El hecho de tener... De tener en esas vitrinas a... A perritos ¿Vale? O sea, no se pueden tener ya perros en ese tipo de vitrinas Que son expositores, básicamente Pero como ha habido tanto lío últimamente Con... Con el tema de... De la... La mafia esta que había Con el tema de los perros, etc Pues lo han prohibido, ¿vale? Lo cual me parece... Me parece bien Pero luego, pues tienen otros Que son... Aparte de los acuarios Tienen también terrarios, ¿no? Y en los terrarios Pues normalmente pues tienen eso Tienen una iguana O tienen... Míralo ¿Cómo saben? O tienen... Tienen cabaleones Tienen tortugas Tienen ranas, ¿vale? Tienen ahí un montón de cosas Bueno, pues en una... Joder, ¿por qué tiro yo eso? En una de las peces Me encontré que en una de... De las cosillas esas También suelen tener tarántulas Y historias por el estilo ¿Vale? O sea, cosas de esas guay Para tener en tu casa O sea, de las que... Yo siempre recomendaría Tener en casa Una araña Claro que sí ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal, verdad? De tener una araña en tu casa No se me ocurre ninguna cosa Así a bote pronto Que pudiera salir mal Bueno, pues el caso es que... Que... Esta... Esta gente tenía allí Un escorpión, ¿vale? Un escorpión real De estos negros De los típicos que se ven En las películas Así, negros, grandes ¿Vale? Que son además grandes O sea, una cosa curiosa Bueno, pues... Tenía crías, tío Y las crías Resulta que... Bueno, por si no lo sabéis Cuando van creciendo Van... Van desechando el caparazón Y van... ¿Vale? Es un lío Porque eso es igual que las langostas Y todo eso Tienen un caparazón Y el caparazón lo van... Lo van eliminando Bueno Pues... Cuando nacen Son blanquitas ¿Vale? Son... Las crías son... Son blanquitas completamente Eh... No te vayas mucho Que no te pongan enemigos Y lo que quiero es Marcar esto 600 Me parece muy bien Bueno, pues... Estaba el escorpión Negro ¿Vale? Grande Era... Era una escorpión ¿Vale? Concretamente no porque la miraba por abajo Sino porque estaban las crías Y estaban recién, recién O sea que... Tenía que haberlas echado Hacía nada Y estaba todo lleno de... De escorpioncitos chiquitines, tío Escorpioncitos blancos lechosos Así Pues todos sentían No transparentes Blancos, eh O sea, es que eran blancos De hecho, como... Como hacían contraste con el cuerpo de la madre Lo veía súper, súper claro Tío Y era como... Oh my god O sea, no... No gusto de estar aquí ahora mismo Me... Me empezó unos picores por todo el cuerpo Nada más que de pensarlo Y me acordé De... De hace tiempo Ahora ya... A lo mejor seis años o cosas así No sé si lo visteis en las noticias en Japón Que... Se le escapó a... A un... A uno que estaba en un hotel Se le escapó un escorpión de esos A ver, un segundo Buenas Estoy grabando Bueno, pues se le escapó... Se le escapó el escorpión, tío Y soltó todas las crías por el... Por el hotel ¿Vale? Tuvieron que... Que... Hacer de todo en el hotel Evidentemente Porque tuvieron que fumigar Y toda la historia Todo lo tuvo que pagar el hombre ese Pero tú imagínate O sea ¿Qué tuvo que hacer ese hombre Para que se le escapara el escorpión? O sea ¿Y en qué momento le pareció buena idea Llevarse un escorpión de viaje? O sea No sé Iría Es que lo único que se me ocurre Es que fuera a venderlo o algo Porque es que si no No lo entiendo ¿Por qué cojones Se llevan un escorpión por ahí? No lo entiendo De verdad Me quedé lo que hice Faltan Faltan las mini-winis Estas No lo entiendo Y... Y... Bueno Aparte de que a mí Todo lo que Tenga que ver Un poquito con arañas y tal Me da un asco Que lo flipo Pues... Pues eso Imaginaos con el... Con el tema este Y cuando lo vi allí Dije Ok Nunca me compraré un... Un escorpión En la vida Ni aunque me lo regalen Me da igual He tenido acuario He tenido... He tenido terrario O sea He tenido muchas cosas He tenido hasta un erizo No el erizo protegido ese que hay Sino un erizo egipcio Y... Y nada Flipa, ¿sabes? Flipa Con las historias Que por cierto Me acuerdo que lo... Se murió, ¿no? El erizo Con el paso del tiempo No era tampoco Un erizo muy inteligente Pero bueno Se murió Y... Y me acuerdo que lo... Hay un servicio Aquí en Ciudad Real De recoger animales, ¿no? Que lo llevan Y lo incineran Y tal No te dan luego después Una bolsita Ni una bolsa Y lo simplemente Lo incineran Y ya está Que me imagino Que habrá ahí Un funcionario de turno Que dirá unas palabras bonitas Y ya está, ¿no? O sea Estoy seguro Que apenas cogen la caja Y la tiran así Directamente al crematorio Vamos O sea, estoy seguro Que le hacen un funeral De honores Bueno Pues el caso es Muy cerca estoy yo De este amigo, ¿verdad? Sí, no se acerca Y me quito de ahí Mejor ¿Verdad? ¡Dios! ¿Qué me ha dado? Ah, vale Que me ha dado El de al lado, ¿verdad? Ya está Ya nos hemos quitado Al gordo Vamos a quitarnos A los pinos ¡Ay! Bueno Pues el caso es que Se lo llevaron Y me acuerdo Que me cascaron 30 eurazos, tío ¿30 eurazos? Que me quedé Digo, pero ¿Qué me estás contando? Yo pensaba Que era un servicio gratuito A ver que los pagué Evidentemente, ¿no? Porque todo sea Por el animalico Pero Pero que dije ¿En serio? ¿Me estás contando eso? O sea, por eso pienso Que tuvieron que hacerlo En un funeral o algo, ¿vale? Porque si no No entiendo No entiendo Lo del tema De cobrarte 30 euros Cuando es un horno Que lo utilizan ellos ¿Sabes? O sea, que es un horno crematorio Que no es que lo enciendan Para mí, ¿vale? O sea, no Eso ya os lo digo yo Que a lo mejor Tienen allí Acumulan 10 o 12 Y entonces los queman todos juntos Y ya está O sea Son así como muy cruel todo, ¿vale? Pero es el proceso O sea, no No tiene otra cosa Pero bueno Oye, esto va Va bastante rapidito Por lo menos el de Ah, no Que es que me han dado Una luz anímica también Ya decía yo Digo, joder Esto va súper rápido, ¿no? 15 O sea, huele a que Hay que recogerlas todas Pero vamos A leguas Hay un pestuzo A recogerlo todo Una Y dos Ya te he dado todo, mi amor Vamos a dar una vueltecita por aquí Ahí, guardián Perfecto Hemos hecho la 3-14 Ahí viene esa Vale Perfecto 27 Joder A lo tonto me voy a completar Las luces anímicas Si todavía me faltan de las otras, ¿eh? 18-25 Vamos a por la 19 19-25 Venga, que ya queda menos Ay Pues ya os digo Es ahí Bueno Yo que sé A ver Es necesario, ¿eh? Ah Ah Que me quedo encerrado Vale Que me faltas tú Mazote C Vamos la bola de vida Con lo que pueda salir de aquí Y ni tan mal Ya está ¿Qué creas tú? Sal Muérete, primo Vale Vamos a tirar esto, por ejemplo Y así cogemos el azul Y vamos a tirar Esto Por ejemplo Y así cogemos ¿Qué he cogido, tío? Ah El objeto Vale Vale, vale, vale Ya está Joder, me he quedado Os prometo que por un momento No sabía qué es lo que había hecho Qué raro, ¿verdad? Ay Cogemos esto 21 Mira, hay que cogerlas todas O sea, si echáis la cuenta rápida Ya veis que 25 salen clavadas ¡Oh! Qué bien El miércoles pasado Mira, mira, mira Apenas tiene bug ¿Sabes? El miércoles pasado Cambiaron el El CDN De Bueno De los servidores de Drakensan Concretamente ¿Vale? Para el que no sepa Lo que es un Un CDN Pues es básicamente El El servicio Con el que se comunican los Los juegos Con el servidor y tal ¿Vale? Entonces Bueno, pues se supone que lo cambiaron Lo cambiaron el El miércoles pasado Para Se supone mejorar la conexión ¿Vale? Porque como estaba viendo Tantísimos problemas del hospital Pues han metido Han metido un nuevo CDN Content Delivery No sé qué Content Delivery Network Si mal no recuerdo ¿Vale? Una red de Transferencia de contenido Así que básicamente es eso La comunicación del servidor ¿Vale? Y Y se supone que lo cambiaron Para mejor No sé si lo habréis notado Yo es que La verdad que tampoco he tenido Excesivos problemas O sea No he tenido problemas de lag Como tal No he tenido tampoco nunca Debo estar cerca De De algunos de los De los nodos De recepción o algo Y Entonces no me No tengo Excesivos problemas Con la conexión Aparte que como tengo Un trolleboot de conexión Pues evidentemente Me funciona Por norma general Bien No suelo tener problemas Vale 24 25 Vamos a por la última Me gustaría tenerlo todo Antes de De ir allí Pero Inventario lleno ¿Qué dices tú? Te doy inventario lleno Primo Coge esa Hombre Coge esa Y déjate las mierdas A ver ¿Qué te pasa? ¿Por qué no lo quieres coger? Ahora Vale Gracias Ya está Si no era tan complicado De verdad Se queda ahí No sé Pero eso no es conexión Eso es directamente Que tiene Un error Como tal También ya sabéis que El servidor Básicamente Lo que hace Mira Está cogido ahí Un plus De daño Básicamente lo que hace Es coger Información En base a lo que A lo que nosotros Estamos transmitiendo Es decir Esto tiene unas coordenadas X e Y Y bueno Z creo que no tiene en este caso ¿Vale? Porque no hay profundidad Pero bueno Hay unas coordenadas Unas coordenadas X e Y Y esto lo que hace Es cuando se para Transmite al Al servidor Nuestra posición ¿Qué es lo que ocurre? Que si esa comunicación No ha sido todo lo fructífera Que se desearía Y no se ha producido De la forma correcta Pues entonces resulta Que en lugar de Estar aquí Yo estoy aquí Según el servidor Y así es como se producen Los problemas de lag ¿Vale? Nosotros en nuestro En nuestro cliente Estamos viendo una cosa Pero para el servidor Es otra ¿Vale? Esos son los problemas De ping Etcétera Etcétera Que tarda un tiempo Entre que el servidor Recibe Mi nueva posición Y la actualiza ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que los enemigos Pues a lo mejor Si están tratados A través del servidor Interpretan que yo estoy En otra posición Un lío ¿Vale? Pero bueno Básicamente es eso Porque tener en cuenta Que todo lo que se ve En pantalla Lo tienen que ver Otros jugadores Para que lo puedan ver Otros jugadores Tienen que ver Exactamente lo mismo Que tú estás viendo ¿Vale? Y viceversa Y para eso Se van actualizando Las posiciones De toda la gente Y eso es Información Mucha ¿Vale? ¿Tú? ¿Qué haces? ¿Estamos ahí escondidos? Vale Ya está Me gustaría Saber ¿Qué me queda? De esto A ver Vale Tenemos que ir otra vez A depositar esta Pero quiero Quiero tener ya Todo esto 8 de 15 9 de 15 1 de 10 A lo mejor A lo mejor No me hagáis mucho caso Pero creo que hoy No lo voy a tener Quizá en la próxima vez Quizá Vamos a eliminar Todo esto Ya vamos a ver Guardián Hostia Que rápido viene el guardián ¿No tú? ¿Qué pasa contigo Primo? Muévete Pero muévete Me cago en la puta Si te estoy dando Pa'lante ¿Por qué sigue dándole? Uy Me ha asustado a una perra Ah no Se me ha caído el móvil Al suelo Disculpad Ya está Más mal que está Ya hecho A prueba de todo Este móvil Macho Porque El pobrecito Mira que se lleva a golpe Ahí vamos Vamos para abajo Porque es que tengo que Matar todo esto igualmente Para que me den Las tierras fertilizadas Estas porquerías varias Me lo habéis dicho mucho El tema de lo de Dragon Sun Que a ver Me imagino que viéndolo Se hará más entretenido Pero Pero jugarlo Hay momentos En los que Te dan ganas De amputarte un pie Directamente Es decir Ale venga Toma por culo la vida Me lo amputo Y Y Y si Si produce un poquito De ese efecto 10 de 15 Es que Este tipo de misiones Por ejemplo Pues yo Las ahorraría Directamente No haría misiones De este tipo Y es todo Simplemente Por el hecho Que lo considero Lo considero Insustancial O sea Este tipo de misiones Tampoco aportan nada Y lo único que hacen es Tenerte Multitud de tiempo jugando Al final Es un poco El objetivo Pero no Como que no me dice nada Oh Un cubo What the fuck Que le ha pasado A 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 Vamos a coger El cubo Que me interesa más Un cubo Ya ves Tío O sea Que 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 miseria Vale Pues vamos a ir para arriba Voy a intentar completar La del Bicheto Ese Raro El pisazarpas Hay que matar al guardián de arriba Ya sabéis Está todo lleno de objetos No puedo llevar Más Lo estoy dejando topar de solo Seguimos Seguimos Me viene persiguiendo uno tío Desde Desde A saber dónde Y viene por ahí todavía detrás El pobre Pues ha comido Ha comido Ha comido Pavo Vale A ver Esto fuera Esto aquí Esto para ti Esto para mí Que comiencen los juegos del hambre Una Dos Vale La segunda Oh tío Que fallo Me da en el corazón Me da en el corazón lumínico También con este Maravilloso Inventario lleno No me lo puedo creer Eh Eh Ya está ahí Ya está Gracias Y vamos para adentro Ya podían dar algo también las momias Tío Ya Ya te hacías el mapa completo Venga Vamos para adentro Ahí están Dándome Mientras tanto Mientras que está cargando Me siguen dando Maravilloso He comido Pavón Ah Ya lo he resucitado Esta vez no se ha puesto Míralo Lo llevo ahí He comido Pavón Venga Vamos para la ciudad Ya llega la época De los villancicos Soeces Mochipa Mochipa ¿Estás bien? Oh Un abrazo Mochipa Que no te dé un abrazo Que no seas zarpa Coño Ay Que dientes tan afilados Tienes Mochipa Claro Creo que va a haber que limarlo Dentro de poco No sea que me arranques Un dedo De un mordisco Que bien Esto es lo típico De tener un escorpión De mascota Que dices Ay ese Ese aguijón A lo mejor Hace un poco de pupita Se supone que le quitan El veneno No sé que mierda Le quitan la glándula Que lo genera Tío que es un escorpión No te va a coger cariño No va a venir O sea No lo vas a llamar Por su nombre Y va a responder Es un escorpión Ah Horrores Pero bueno Vamos a fundir Todo esto Pues nada chicos Básicamente es esto Ya En el próximo episodio Pues continuaremos Intentando completar Esa misión Tan agradable Que tenemos Y ya de paso Las luces lumínicas Y todo eso Que también La tenemos ahí pendiente Así que Iremos completando De a poquito Que se suele decir Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Chao Chao Gracias.